Desde hace dos meses, el coronavirus puso al país en pausa. Muchas personas que viven del día a día han visto sus ingresos reducidos y se han colgado en algunas cuentas. Por esta razón, un grupo de programadores informáticos creó la aplicación Adopta un Servicio Público para que quienes tengan los recursos puedan ayudar a quien lo necesita. Si usted no tiene el dinero para pagar sus servicios públicos este mes, la aplicación Adopta un Servicio le podría solucionar ese dolor de cabeza. La persona que está necesitando el apoyo, registra en la plataforma el recibo, toma una foto del recibo y lo publica en la plataforma. Y la familia o personas que quieren apoyar, lo que hacen es mirar ese servicio, adoptan el servicio a través de la plataforma y una vez lo adoptan, hacen un proceso de pago. Fernando conoció esta aplicación por redes sociales. Dice que el registro es sencillo y ya pudo ayudar cuatro familias a pagarnos sus servicios. Eran servicios de gas y de acueducto, dos de Bogotá y dos de fuera, una de Garzón y otra de Apulo. Dice que recibió mensajes de agradecimiento por la plataforma. Uno no tiene la opción de escribirle a ellos directamente, pero ellos sí saben quién les pagó el servicio y al finalizar el servicio me devolvieron un mensaje de verdad bastante sentido, de agradecimiento muy bonito que me gustó mucho. Hablamos con ciudadanos beneficiados con la iniciativa. Fuimos adoptados por una persona que nos pagó nuestro recibo de la energía eléctrica. Hoy les agradecen a personas como Fernando y a los creadores de la aplicación. Hay mucha gente que quiere ayudar pero no sabe cómo hacerlo. Hago una invitación para que ellas ingresen al app, vean todas las historias que al igual que yo y mi familia están pasando y puedan adoptar un recibo público. Por medio de esta aplicación, 4.308 familias han pedido ayuda, 502 personas han adoptado el servicio público de otro ciudadano y van 233 pagos confirmados.